Nombre completo y cargo, ¿no? Por favor, Sige. Sigebrego Macías López, aquí soy taxista aquí del sitio Juárez. ¿Cuál es la situación que está pasando aquí? Lo que pasa es que cada vez que se la pone a los ayuntamientos nos sacan de aquí. Nos sacan de aquí para hacer juegos. Entonces no estamos de acuerdo en eso. Se le manifestó al presidente. Quedó de mandarnos un aviso. ¿Ustedes qué le dijeron al presidente? Pues que se le manifestó que la inconformidad de que nos está sacando. Ahora hay canchas de bárbara. Las canchas se están sacatonando. Y aquí es más falta como el encargado. Que corre caballos, a ratos nos van a hacer un hipódromo aquí. Exacto. Sinceramente. ¿Con qué frecuencia hacen esto las autoridades? A todas horas. A todas horas. Cuando uno es 70 y más, es progresa, es fútbol. Las otras jugaban fútbol o es bóleybol. ¿Ustedes manifestaron por escrito al presidente? ¿O fuera un grupo de personas? Realmente. ¿Y el oficio que le decían mandar al presidente, para qué era? Pues para avisarnos como cuando hubiera... Con anticipación. Que en realidad hubiera un torneo. Ajá. ¿Cuántos taxistas tenemos que trabajan aquí? ¿Aquí más o menos? 18. 18. ¿Y combis y eso? ¿Aquí no tienen su...? No. Aquí no tienen su... Sí, no más pasa. Ok. ¿Algo más que me quieras comentar, sí? Y que a lo mejor tú crees que es importante que no me... A ver, ¿viste yo algo que se me pase? Ok. A ver. A ver. A ver.